Acusadas de asesinato en juicio, dos personas fueron halladas culpables del crimen contra la jueza Flor de María Gilovalle y su hijo. Entretanto, otro de los acusados recobró su libertad. Condenas de 58 y 64 años de prisión fueron impuestas a Víctor Calderón y Mauricio Rodríguez Rodríguez respectivamente. Ambos acusados del asesinato de la abogada Flor de María Gilovalle y su hijo Héctor Romero Juárez. Mientras que Daniel Urrutia fue absuelto y desvinculado del caso. Las penas impuestas al acusado Roger Mauricio González y González de 64 años de prisión incomutables y 10 mil quetzales de multa. Haciendo un total de las penas impuestas al acusado de 58 años de prisión incomutables y 10 mil quetzales de multa. Ante esto, Urrutia con una gran sonrisa al recuperar su libertad se dirigió a los medios de comunicación. Siempre he confiado plenamente en Dios y en mi inocencia y en la justicia guatemalteca. Los delitos de los que se les acusa son los de estafa, falsedad ideológica y asociación ilícita. Además del robo de cuatro propiedades que pertenecían a la abogada Gilovalle mucho antes de su muerte en el 2009 y la de su hijo en el 2010 respectivamente. Lupita Natareno, Azteca Noticias.